La gente está enojada por el hecho de pensar en lo que le ha pasado a Sasuke, que como pudieron hacerle eso, que Sasuke ahora está tuerto, manco y al rato quien sabe, que no es justo y que fue una fumada de ultimo momento, es por eso que yo en este video te voy a contar como están las cosas y como en verdad fueron, te aclarare el porque de esto y si en verdad es algo que apareció de la nada. Tona, Itachi, Kisame, Sassori, Deidara, Kaku, Hida, Orochima, y Tetsu. Como dije en el comienzo, aunque parezca que no tenga explicación, en verdad la tiene, así que hablaremos rápido sobre el tema, pero también detonaremos cual sería el posible futuro para Sasuke después de esta terrible decisión. Como todos saben, Masashi Kishimoto ha sido conocido por ser un mangaka o creador de historias de cómic japonés muy controversial, una de esas controversias fue el que Naruto se quedara con Hinata y no con Sakura, donde según muchas personas, todo estaba claro, y Naruto debía ser reconocido por Sakura para que esta de una vez lo valorase como el gran hombre que era. Sin embargo esto no fue así, Kishimoto nos dijo que se declaraba culpable de eso, que en verdad había creado más momentos entre Naruto y Sakura que entre Naruto y Hinata, por el solo hecho de que quería que todo fuera una sorpresa, pero no obstante, Kishimoto dejó pequeñas pistas que todos los simpatizantes de la relación de Hinata por Naruto si notaron, determinando que ambos fandom tenían un objetivo y que cualquiera de estos podría no ser el verdadero. Pues como todos sabemos, al final Naruto se quedó con Hinata, y esto no fue algo que se decidió al último momento como muchos creían, ya que incluso desde la saga de Pain en el manga, este tenía pensado la creación de Boruto y asimismo estaba escrito quien debía ser su madre y a que tiempo. Entonces por esa razón comenzaron a crear la película Naruto The Last of the Movie, para rematar en ello y de una vez por todas, dejar claro cual era la visión del creador desde el comienzo. Pues algo similar pasó con Sasuke, digamos que el final de su ojo ya había sido escrito, alrededor de 10 mangas atrás, algo similar a lo que pasó con Kawaki y el brazo protésico que funcionaba con el chakra de Kurama, conectado a Naruto con él, siendo el vínculo necesario para que Ishiki muchos capítulos después lo pudiese invocar en el campo de batalla, siendo que el plan o más bien la liberación sobre esto estaba desde el comienzo del manga 20, lo que determina que si esto fue dejado como pista en ese manga y había sido pensado desde hace mucho tiempo atrás, lo que me deja claro que lo que pasa con Sasuke fue avisado hace más de 10 mangas pero fue pensado desde el origen de Boruto como tal, lo que quiero decir es claro, todo lo que sucede en el manga ya ha sido revisado, estudiado y asimismo consultado por varias personas importantes dentro de la industria, como lo son Masashi Kishimoto, Niki Ukemoto, en su momento Kodashi, el productor de la revista YOM y algunos más, hasta que todos dieron un visto bueno, sencillamente un manga no se publica en tiempo real, no crees que termine en el manga 3 días antes y lo suben para que lo veas, sino que el esqueleto de toda la trama ya está escrito, asimismo los sucesos importantes en ella, aquellos que determinarán el camino de la historia, entonces cuando tu ves el manga 50 publicado, mínimo ellos ya tienen 10 más listos, lo que determina que la historia puede ser revisada, corregida y acomodada, para que cuando le toque publicarse, no exista ningún error, es así que en el caso de Sasuke nos avisaron hace como 10 mangas, donde Jigen en ese momento declaró que Sasuke Uchiha era un peligro, que ese ojo que poseía, le permitía andar figoneando por sus dominios y los de Kaguya, lo que determinaba que debían acabar con ese ojo, en ese momento pensamos en la muerte como tal del personaje, jamás pensamos en una situación como esta, siendo que en verdad, nos estaban diciendo, que próximamente, el ojo renegando de Sasuke, sería sacrificado, en este caso, fue Momoshiki el que lo destruyó, pero no obstante debemos recordar, que el mismo Momoshiki en el pasado, nos había dicho algo similar hace tiempo, digamos que por allá del manga 10, donde ese declaraba cuando conoció a Sasuke, que ese ojo era peligroso, y que como era posible que un simple humano lo tuviese en su poder, así que en ese momento de nuevo pensamos en la muerte del sujeto, pero jamás en la destrucción del ojo, con esto lo que quiero decir es, que todo estaba planeado desde el primer capítulo, por eso es que le dieron el énfasis al viaje de Sasuke, y cada vez que podían decían, que Sasuke era el único que podía hacerlo, y que gracias a su ojo renegan, estaban conociendo los secretos del clan Otsutsuki, siempre diciéndonos, la importancia de este ojo, para que todos lo tuviéramos presente, tanto sus habilidades, y o lo importante, que este era para Sasuke, mostrándonos un futuro, donde no nos pudiésemos imaginar a Sasuke, sin el poder de ese ojo, cuando Sasuke antes de tenerlo, siempre demostró ser un sujeto muy hábil, pero nos querían plantar la idea, de que Sasuke sin ese ojo, no sería nada, y lo han logrado, todo para que cuando este momento pasara, fuera un boom en la historia, dejándolo como una escena final del manga, ¿Qué le espera a Sasuke? Pues un futuro como protector de los débiles, pero en un papel de sensei, y de dador de información, un consejero pues, como un almanaque humano, que te podré decir todo sobre este clan, y los designios de su mundo, siendo así, Sasuke, el cual tomaría el papel del viejo Danzo, aquel que después de ser muy poderoso, quedaría lesionado de tal manera, que fungiría como consejero oscuro. Yo hasta aquí he llegado, esperando que esta información que yo te he dado, sea de tu agrado, la cual si ha sido así, lo puedas apoyar con tu poderoso like, con tu comentario, y así mismo compartiendo este video, para que más personas conozcan el tema. Yo he sido, The Jar Jar Hero, Namaste, Dios te bendiga. ¡Gracias!